Fieles en lo Poco Del Salmo 118 Señor, que me alcance tu favor. Señor, que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Cumpliré sin cesar tu voluntad por siempre y jamás. Andaré por un camino ancho buscando tus decretos. Serán mi delicia tus mandatos que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti recitando tus mandatos. Señor, que me alcance tu favor. Queridos amigos, seguimos entonces meditando la palabra del Señor. Hoy, martes 13, aunque ya sabemos que nosotros no creemos en esas supersticiones, hoy vamos a meditar con el Salmo 118, que nos trae como muchas pequeñas enseñanzas para poner en práctica en nuestra vida. Pero hoy vamos a meditar sobre uno en especial que dice Cumpliré sin cesar tu voluntad por siempre y jamás. Cumpliré sin cesar tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros? Pues sencillo, queridos hermanos, aquí en la palabra del Señor encontramos cuál es su voluntad. Un ejemplo, el Señor dice, misericordia quiero más que sacrificios. Ahí tenemos una de sus enseñanzas que muestran su voluntad. Dios quiere más que sacrificios y ofrendas y platas y limosnas. Quiere que seamos misericordiosos los unos con los otros. Otra enseñanza que podemos decir, que recordemos de la palabra de Dios, hay que perdonar 70 veces 7. Es decir, perdonar siempre. ¿Practicamos el perdón, queridos hermanos? El Salmo hoy está diciendo, cumpliré siempre tu voluntad. Perdonar es parte de la voluntad divina. ¿Qué otra enseñanza podemos tomar? De pronto se me ocurre ese pasaje bíblico en el que Jesús dice, Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Eso es voluntad divina. No es un cuento chino. Es voluntad de Dios. Entonces, queridos hermanos, a poner en práctica esa voluntad de Dios. Otra de las enseñanzas de Jesús. Si te piden que camines una milla, camina dos. Si alguien te pide tu camisa, dale tu túnica. Comparte lo que tienes con el necesitado. Ahí están las enseñanzas de Jesús en el Santo Evangelio. Y por eso me parece hermoso que este Salmo de hoy nos diga eso. Cumpliré siempre tu voluntad. Lo que pasa es que a veces se nos embolata un poco cuál es la voluntad de Dios. En realidad, ¿qué es lo que Él quiere? Quiere misericordiar. Quiere que perdonemos. Quiere que tratemos a los demás como nosotros queremos ser tratados. Esa hermosa frase que es conocida como la regla de oro. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Todo eso, esas hermosas enseñanzas del Evangelio, son las que resumen la voluntad divina. Y hay otra oración que decimos todos los días. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que sigamos meditando sobre esa voluntad divina. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos el bien. Que sembremos paz. Que no sigamos llenos de odio. Que compartamos lo que tenemos con los más necesitados. Que perdonemos. Que hagamos siempre el bien. Así que queridos hermanos, los invito entonces a cumplir la voluntad de Dios. Y a que la conozcan, por supuesto, haciendo más lectura de la palabra del Señor.